¡Hola! ¡Buen día! Bienvenidos a esta historia que se titula Una plática de nutrición sobre el plato del bien comer ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Doctora! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Adelante por favor! ¡Tomen asiento! ¡Gracias! ¡Familia Alcalá! Me da muchísimo gusto que vinieran esta mañana a esta plática de nutrición que es tan importante ¿Me pueden contar a quién mandaron de la escuela a esta consulta? Sí, nutrióloga, a nosotros también nos da mucho gusto estar aquí Venimos por mi hija Nicole A mi doctora Leida Muy bien Nicole Bueno, revisando aquí tu carnet La verdad es que sí estás un poquito pasada de peso Por tu edad y tu estatura ¿Sale? De hecho, ahorita estás en un rango de sobrepeso No es delicado, no quiero que se asusten Ni nada Pero sí es importante cuidar la dieta Para que entonces ella recupere su peso ideal Y entonces no lleguemos a grabarnos Y pase algo peor que es la obesidad Ah Pues estoy un poco preocupada Porque creo que sí estoy muy gorda No mi amor, no te preocupes Tranquila Mira, esto no es de preocuparnos Esto es de ocuparnos ¿Ok? Para eso te voy a explicar algo maravilloso que tengo aquí Mira, la dieta es muy importante para la salud de las personas Por eso es importante mantener una correcta dieta Que finalmente, casi siempre, tiene cuatro características muy importantes Para que sea completa y equilibrada Por ejemplo, debe de ser variada, suficiente, adecuada y inocua Doctora, discúlpeme, ¿qué es eso de inocuo o algo así dijo, no? Samara, ¿verdad? Bueno, pues la inocuidad de los alimentos se refiere a que estos estén limpios Sí, yo soy Samara Ah, pues entonces Tiene razón la maestra Cuando dice que no tenemos que comer mucho en la calle Porque pues muchas veces desconocemos Si los alimentos están realmente limpios O sea que tuvieron buena higiene para cocinarlos y así Exactamente, así es Por eso hay que cuidar mucho esta parte Esto nos aleja de las enfermedades Ok Miren, aquí está el plato del bien comer Si lo observamos detenidamente Vemos que está dividido en tres aspectos Arriba en color verde tenemos las verduras y frutas De este lado tenemos las leguminosas y alimentos de origen animal Que aquí está en rojo Y del otro que está en color anaranjado están los cereales Oiga doctora, ¿y por qué tiene esos colores el plato? ¿Representa algo o nada más así quisieron ponérselos? Claro, de hecho sí tiene un significado Es como si fuera un tipo semáforo, ¿sabes? Mira, el grupo de las verduras y frutas está con color verde Como haciendo referencia a las señales de tránsito, ¿sabes? Y significa que hay que consumir muchas verduras y frutas Mínimo cinco al día Las verduras y frutas son una fuente de vitaminas, minerales y fibra Aportan mucha energía Es lo que mejor nos hace a nuestro cuerpo Los cereales están dentro del grupo indicado como precaución Porque significa que hay que consumirlos con moderación Aunque sí aportan energía Estos cereales que vemos aquí y tubérculos Y el aspecto de leguminosas y alimentos de origen animal Está representado con color rojo Como el semáforo que indica alto Esto no se debe eliminar por completo Porque pues también aporta proteínas y energía Vitaminas y minerales Incluso fibra Sin embargo, sí es muy importante cuidar su cantidad y calidad Para que realmente estos productos pues nos hagan bien Y no nos aporten muchas cosas malas, por así decirlo Como el colesterol Doctora, probablemente yo tenga sobrepeso porque consumo mucha chatarra A mí casi no me gustan las verduras Y siempre las dejo Probablemente Lo que pasa con la comida chatarra Es que contiene muchas grasas saturadas Azúcares y algunos otros componentes Que no son muy recomendables para nuestro organismo Doctora, una pregunta ¿Y cómo podemos saber cuáles son las porciones correctas? No tengo la menor idea ¿Sabes dónde está el secreto para una buena porción? En tus manos Bueno, las verduras, el arroz, la pasta y las frutas deben ser del tamaño de tu puño cerrado Generalmente es una taza Por ejemplo, de la carne Tanto del pollo como pescado Pues es importante consumir 85 gramos Que más o menos es el tamaño de la palma De leguminosas y frutos secos se puede consumir media taza Que es equivalente a la mano llena Ah, y de la ensalada puede ser del tamaño de dos manos abiertas Que son dos tazas Y en cuanto a la crema, margarina o aceite Únicamente se debe consumir una cucharada Equivalente a un dedo pulgar Así como también el queso Que más o menos son 28 gramos Doctora, estoy espantado Es muy poca comida No puede ser A rato vamos a venir a platicar Pero de desnutrición Con eso que nos está diciendo usted Como que un dedo pulgar de queso Imagínese una de enchilada ¿Qué voy a hacer? Mire, sin duda alguna Es complicado cambiar los hábitos alimenticios Y más cuando no estamos muy habituados O acostumbrados a consumir Estos alimentos que tenemos aquí En el plato del bien comer Sin embargo, sí es importante Que poco a poco vayan cambiando esto Y que vayan habituándose A estas cosas que son muchísimo más saludables Y algo que les puedo recomendar mucho Es de que en vez de que hagan Tres comidas al día Hagan cinco De porciones pequeñas Que es justamente lo más recomendable Espero que les haya gustado Esta plática de nutrición Súper importante Para llevar una vida saludable Pues muchas gracias Lo vamos a tomar en cuenta Gracias Muchas gracias doctora No olviden suscribirse a nuestro canal Que se llama Aprendan con juguetes Además Síganos en Instagram Tenemos contenido interesante para ustedes Y regalenme un like Y compartan con sus amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!